La colección que trajimos se llama Un romance en el jardín botánico, hace parte de mi colección Preta Porte, se llama María Luisa Ortiz Red Label, es mi línea exclusiva de Preta Porte con la que tengo una socia que produce y comercializa la marca La colección empieza un poco con un romance de vestidos de baño con una impresión digital que nos hicieron en una fábrica que se llama Protela Ellos desarrollaron unas fotografías que tomamos a las planchas de la expedición botánica y nos hicimos unos vestidos de baño muy muy lindos Luego también usamos tejido de punto que tiene mucho mi colección ahora cosa que normalmente no tenía entonces en cuanto a tejido de punto digamos que es una innovación para mí Digamos que mi empresa en ese momento tiene cuatro productos que es María Luisa Ortiz Alta Costura, María Luisa Ortiz Corporativo, María Luisa Ortiz Red Label y tiene la línea ropa interior, la línea ropa interior en este momento no es la prioridad la prioridad en este momento son el Red Label y el Corporativo El segundo año que hacemos un trabajo un poco más minucioso en la parte de compradores, en la parte de organizar bien la colección tener todos los precios listos, digamos que hemos ido creciendo yo creo que esto es como un premio a todo el desarrollo de nuestras empresas como diseñadores asi que se están creciendo